Hola, ahora puedes saludar, que el primer segundo no lo pilla el OBS Saluda, maldito Hola, ¿cómo estamos? Estoy feliz Eso está bien, yo también saludo, muy buena Estamos en el segundo episodio de nuestra partida al Remand Y de paso averiguamos si verdaderamente ha quedado algún checkpoint o... Taremos que reandar todo el camino A ver, voy a dejar al último punto de control Tengo que decir realmente que si esto se parece al Dark Souls Me están... ha ganado puntos el Dark Souls El Dark Souls A ver, yo creo que es que... En la lista de juegos jugables está subiendo Está subiendo Pero es mucho más orientado cuerpo a cuerpo, ¿eh? Claro, muchísimo No, no se lo sé y además tendrá algunas lógicas más vetustas de que un juego más abierto No, no, al revés Este es como más ortopédico Pero porque está más centrado en multijugador Mucho más Yo creo, Claudio, que a ti te ha pasado un poco con el Dark Souls Lo que me suele a mí pasar cuando hay una mayoría de gente que insiste en que un juego es maravilloso Y que lo tengo que probar o mi vida estará desprediciada No, 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 va más por voluntos y tengo que juego, ¿eh? Ah, bien, bien Eso me fue lo afecta positivamente Yo es que la presión social a mí me afecta a la inversa Cuanto más me insiste la gente en que haga algo Ah, no es mi caso Yo creo que el problema que tuve es que cuando lo probé no lo hice con más Ah, puede ser Si el Dark Souls 1 sin mando No, no, de verdad Es que lo tengo todavía pendiente por aquí Ah, y que le gusta hacer gárgaras con anzuelos, ¿no? Pero entre eso y jugar al Dark Souls 1 sin mando Un señor de los grandes, ¿eh? Sí Y no vayamos a pensar una estrategia Muy bien, muchas gracias por volarme el casco Me he equivocado de botón y me he curado Sí, venía cuenta Au, vale Aquí era... Vale, era aquí Tengo que volverme a hacer los controles, he caído, ¿vale? Es que estoy completamente de centro de los controles Estoy detrás de la parada, autobús Por si alguien que no está siendo atacado puede acercarse a levantarme Voy, voy, voy Sí, que es que estaba limpiando un poco de resto de bichos Que lo... Es que... He estado jugando al Phantasy Star Online Y tengo los controles parecidos Pero lo suficientemente distintos Como para que me confunda con el... Con el derecho Voy a hacer una cosita por vosotros Aquí vamos a buscar activos Para apagaros el... Muy fácil Fácil, dice el tío Tengo la mochila ¿Qué no han dado, tío? Dos niveles de dificultad que subir Yo quería subirlo, eh, pero bueno ¿Qué no han dado tú esto? Juraría que no han dado algo azul, ¿no? Sí, una... Una esquirlas de luz No sé para lo que sirve No sé si se llama Ah, había uno que hacía cosas nazis Por esquirlas de luz O esquirlas de algo Oye, lo que yo quiero saber Es como quitarnos la podredumbre de raíz O algo así Que nos quita la vida máxima Eso... Ah, yo estoy... Con el... Con el... Líquido este... Ah, no, no Lo llevo la vida máxima Tengo bastante más resistencia que vida Tengo una barra de resistencia bastante... Vale, vale, ya sé No es el Phantasy Star Hay otro que está jugando Que me fastidiaba con los controles Porque tenía el... De la cuya, aquí te cura Pero no le teníamos que ir Porque ha sido yo un poco perdido Suponga la zona del mapa Para que no hayamos explorado De todas formas Estamos separados, parece Yo con Claudio, eh Voy con vosotros Separado, ¿quieres decir, no? A ver, aquí ¿Qué habíamos hablado? ¿Quién es el grupo? El grupo soy yo Si estáis separados de mí Estáis separados del grupo A todas luces Madre mía Que este pringao me haya tirado Me siento, vamos Ah, por eso es lo más difícil Sí, hay que hacer Otra vez me he equivocado de botón Pero ¿qué pasa conmigo? No, si he caído me lo perezo No sé quién es ahora Madre mía La que tenemos hoy con los controles Sí, sí Bueno, es que quería Echar la magia verde Esta de curarme Y bueno, me he curado Fue lo que no quería No pasa nada Yo estaba explorando hacia allá Pero no sé exactamente cuál Bueno, es que tenemos el trazado del mapa Da más o menos lo mismo Así que vamos a mirar Ya que habéis tirado para la derecha Miremos la derecha O sea, en el oeste Y ahora volvemos a la parte que tenemos sin explorar A ver, es que yo me aclare El que tiene sombrero es Claudio, ¿no? Sí ¿Debe? El que tiene sombrero es Claudio Y tú y yo Y el que parece que ha entrado un vertedero Se ha puesto el peor que me ha pillado No, no De la Primera Guerra Mundial, tío, parece Bueno, realmente ¿Es una trinchera? No sé El pedazo de rueda O sea Vale, por aquí no se va a ningún sitio Vale, pues el dar su Claudio A ver, la idea de jugar en tercera persona y tal Es como este juego Está mucho más enfocado al grupo Pero muchísimo más Los escenarios Hombre, estos son aleatorios Entonces tampoco No es justo comparar Pero los escenarios están mucho más currados Durante la primera mitad del juego En cuanto a Como son las rutas Este es aleatorio entonces Este que estamos jugando Este es aleatorio Este sí Este los va generando Ah, pues está muy bien, ¿no? Sí, sí O sea, están chulos Están chulos Pero No sabemos de qué tamaño será cada pieza que genera Entonces Cuanto más grandes sean las piezas Más detalle puedes meter Claro, más coherente Aquí hay algo Venga, y eso Esto que he cogido aquí Este tónico impermeable Lo que te quita La poderedumbre Sí, sí, sí Aquí hay una caja de munición Que se la coja si quieres penetar No, no, no está para todo En cuanto a alguien se la coja No la la toma Aquí coge las cosas Ah, vale Entonces todo lo que me encuentre para mí Sí Genial Estoy de acuerdo con ello Hay aspiradora colectiva Pero ahora mismo le tengo más miedo A cada vez que hay alguna alza a la pistola Que a los propios monstruos Aunque me ha tumbado Aunque me ha tumbado un bicho La verdad Además, he tumbado mi propia inestitu a la hora de Recordar los controles Pero bueno Aquí me ha tumbado el más tonto Haciendo las cosas más tontas Vamos, es que Yo diría que ver el botón de morir Aquí hay una salida Vamos a volver y a explorar por la otra parte del mapa Ah, bueno Podríamos habernos metido en otro edificio Porque ya estamos aquí Sí, pero según parece En el juego, por lo que he leído Esconde cosillas en los niveles Y te puedes encontrar un mini jefe Que te desbloquee un rango Y cosillas por el estilo, ¿sabes? Un rasgo que diga En un rango Ay, me parece bien explorar Salvo eso De hecho, más o menos se ve en el mapa Donde no lo tenemos visto Eso sí, en el Dazur no hay mapa, ¿vale? Claudio Pero tampoco le hace falta Digo, ahora tú lo tienes más coherencia No, además está bien Me costará acostumbrarme Porque ahora ya No he muy utilizado todo Con toda la ayuda que está en los juegos A ver, yo entiendo que hay que llevar Porque si no hay un hombre Estaría feo ese mapa Cuidado que bicho ahí delante Han cuidado ellos Cuando puedo cambiar la pistola Que está todavía tirada Ola de papel de periódico Sí, yo digo Si os parece Nos pasamos la fase Volvemos un segundito Al pueblo A actualizarse Si alguien quiere Y como si fuera un diablo Sí, sí, sí Yo lo veo De hecho, vamos Un poco la ayuda del diablo Este juego, creo Sí, es una mezcla de varios Aquí no veo nada Aquí no veo nada A ver si van abajo Hay algo, pero ¿A quién te gustó entonces El Guerra Mundial Z? Antonio Me recordó bastante más Al Left 4 Death Que el Vermintide ¿Abajo, no? Sí, vamos para abajo No descarto No descarto jugarlo Si nos juntamos cuatro Pero vamos Que si tengo que elegir Entre el Guerra Mundial Z O el Vermintide Prefiero el Vermintide Es que a mí Lo que me fastidia Del Left 4 Death Es la sensación De que vas con un triste saco De patatas Que vas esperando Que alguien lo saque De su miseria Y esa sensación No la tengo en el Vermintide Incluso si nos matan Estás pegándole fuego Destrozando y ardiendo Todo el rato Y sin embargo En ese pues sí Hay algo, gente No sé si ve en el mapa Una calavera al puño Esto es por ahí Se sale Yo no veo nada Aquí Pero esta no hay otra salida ¿Hasta aquí otra? Esta otra A ver si sale alguna indicación En el mapa de lo que es No, en el mapa No nos dicen nada Pues ya que estamos en esta Salimos por esta, ¿no? Eh... Sí De nuevo Sí, hostia Alguien me ha gustado Un poco loco, ¿eh? No me dispare, Claudio Por lo que decía Que esa sensación De saco de patatas No la tenía en el En el Vermintide Y sin embargo En el En el En el Guerra Mundial Z Aunque mucho menos Que en el Left 4 Dead Porque por lo menos Puedes liarte a A Melee cuando quieres Aquí hay alguien Tosiendo las tripas Será mejor Que te largues A menos que quieras Acabar con una bala En el En el Muy bonito Tranquilo, chico Tranquilo Como una rosa No te deja de gastar munición No, por mucho tiempo Voy a acabar con tu Con la cabeza O sea Toma mi llave Mira, nos da una llave No me importa Dejar mis cosas Alguna alma buena Se refiere a mis hijos De puta Vosotros la hay disparado Esto está plagado De trampa Sí, vale Deja de enrollarte Gracias, amigo Vamos a descansar En el punto de control Y recuperamos la Sí Es un punto Que voy a mirar Un Un punto de los controles Que no recuerdo El gato curioso Activa la trampa Vamos a Vamos al refugio Y nos quedamos aquí Como veáis Vamos a seguir, ¿no? Yo mientras no nos maten Tiene suficiente recurso A ver, yo voy a seguir Si nos liquidan Para entonces viajar Hasta que nos maten O hasta que Hasta que nos cargamos un jefe Sí Claro, claro No, más que nada Porque acabamos de empezar No lo digo Yo tengo ganas de comprar cosas Pero Cuidado, cuidado Podrío Hay trampa Pero lo ha dicho A la mujer Que esto estaba Plagado de trampa Pensaba que fuera otra trampa Eso se regenera, ¿no? Por cierto ¿Había algún indicador De la trampa O simplemente Te explota el suelo? No, no sé No me he dado A ver A ver Igual alguien Se da cuenta La siguiente Yo sé que me mueve mucho Ey Pero bueno Yo solo quería matar Y tú te movías No me he movido Un milímetro Estaba estático Ya se ha sacado Un jueguecillo gratuito Por si alguno No quiere probar Genshin Impact Bueno, pues si lo queréis ver ¿En qué? Por el centro ¿Qué tienda? No, no, no las veo Porque Claudio La ha disparado La he disparado yo Pero vamos Bueno, tú Algo que parece maceta Sí Nada, no es bicho Cuando se me echen encima Les voy a pegar a melee No me disparáis Toma Trallazo Que me ha pegado A ver si me ha infectado La madre que lo parió Me han tumbado otra vez Soy el útil del grupo Díselo a alguien Que respire Sí, sí, sí Yo estoy disparando A la mierda Yo me he comido Un trallazo De Bueno, otro amigo Arquero Acuérdate de marcarlo Espeleta Ahí está Bájala, campeón Eh, cuidado De atrás vuestra ¿Por qué vemos Esos bichos? Porque lo ha marcado Espeleta Habilidad durante 30 segundos Algo así Si hayan puesto Lo que sea 35 metros Que por lo visto 35 metros Digo, digo Estamos separados Creo que hacia donde Estábamos yendo Espelete y yo Da un final muerto Quizá deberíamos De explorar ese camino antes Vamos donde estábamos Espelete y yo Media vuelta Vale, sí Es que creo que eso Es un final muerto Y ya lo dejamos visto Que tenés que volvernos Sí, por si hay algo Si oye algo, eh Tengo todos los macetillas, eh Bueno, hierro Que viene bien Para mejorar las armas Aquí sigue Aquí sigue, eh Aquí sigue el camino Quiero decir Sí, sí Pero por lo que ve En el minimapa No avanza mucho Ah, pues sí Sí que avanza El minimapa Me ha trolleado Ah, pues no Ya se ha muerto Nos ha muerto, tío Se ha muerto Tiene que quédate Chimbúran mis espaldas Sí Es gegństo ¿E? Es elfluxo que sigue Oye, eh, detrás nuestra Detrás nuestra un loco de la espada Madre mía, que sitio para que nos ataque el loco este Viene a por nosotros, viene para acá Hasta que dispare, Claudio Ya no, ya no viene Madre mía, el fuego que bueno es Sobre el papel Sobre todo en la escopeta El perdigonazo de fuego Eso, eso, que el perdigonazo no vea Cómo os he notado Se dio cuenta que vosotros hacéis infinito daño más que yo Eso sí, a mi leo, o sea, que lo recibí Sobre todo la escopeta de Claudio Que es la que más dispersión tiene Por cierto, me parece que tiene también más cargadón, ¿no? No, 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 no No, 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 no Dejadme que la vea Nada, era más bien como una poción de vida Por la manera roja Que sepa lo que tengo que... bueno pues si ahora vamos a la derecha cuando se pueda no vale la veo si ahora vamos a la derecha cuando se pueda unimos los caminos con el que estaba tirando Claudia al principio cuidado eh se siguen oyendo ha muerto eso es la nube es asquerosa eh cuidado ametralladora estoy un poco jodido un pimiento mira como salió de esta claro porque son tíos normales esperate que lleguemos a un jefe a unas malas es que no sé si se puede cambiar pero a unas malas si veo que nos estamos meando en el juego de cara a la próxima partida se la subo o mira a ver si se puede subir en una partida que ya está en marcha al menos me imagino bueno siempre se podrá hacer cuando encuentro un control si es que se puede hacer que yo creo que si a ver yo ya sabéis mi propuesta siempre con la dificultad me da igual que no conocéis si si pero también conozco que se suele ir la os ponéis muy gallitos cuando estamos con tíos normalillos y luego cuando viene el bicharraco nos acordamos del día en que nacimos porque acordaos de lo que nos lió la la colega en la última partida yo no sé vosotros pero yo estoy sin munición en la escopeta yo cuando lleguemos al punto de control los pondré no yo lo voy poniendo ya es a donde los quiero ya me arrepentiré pero ahora mismo ¿por qué? curo... no no curo porque no tengo esto en cuidado que se necesita es curo yo eh yo no sé si tengo es simplemente por por ir relleno como hacen tantísimo daño de un sopapo vale pues ya estamos donde estaba... donde estaba Claudio probamos aquí hay... aquí hay algo aquí hay más cosas también eh madre mía si que había cosillas si acaba en el mismo sitio eh si 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 es donde... donde venías tú por eso dije de... pues volvamos para donde hemos venido donde vais esa parte ya la hemos explorado que quedan dos perdigones lo que tengo es de pistola de escopeta estoy fruto me quedan cinco balas literalmente de escopeta que la estoy guardando porque... a mi me quedan dos yo solo he gastado tres balas de fusil yo donde tengo munición es la pistola si la pistola la tengo petadísima de munición también porque han tirado mucha munición de pistola eh no se y que han venido un par de de tíos más manos fuertes eh y... si 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 estamos haciendo eso pero es que la escopeta tampoco te creo que tiene mucha munición si esto es una... a ver tienes que... este sitio lo vimos idéntico esta... esta habitación en el vídeo de ayer si si como es este... ayer no el otro... el último día mucha gente eh un explosivo ya se han solucionado bueno nos han dado bastante munición para escopeta los ananillos estos los piojos estos como los llamamos moliendres o lo que analices aquí ha puesto unas aureas de vida que la pudiéramos se oye un bicho raro eh donde esta el aureo de vida? ya no metralleta metralleta bueno menos mas que ha venido la munición esta normal si la estamos metiendo con fuego tenia tres estas de la... de la munición de llama si se la he echado yo pongo lancé llama y es uno, dos y tres si bueno estábamos los dos... estábamos los dos como mínimo nosotros dos estábamos pegándole fuego si espeleta lo ha hecho también ya no lo he visto pero... porque esta de atras no se puede esperamos que fusilarle si que lo he hecho cuidado eso no es trampa seguro quieta 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 eso es un punto de control ah bueno si las cuerdas si espera 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 vayamos por... ah bueno claro ya vale punto de control que nos curemos y recuperemos corazones y payadas y ahora ya aprovecho y pongo mis talentos si que propondré a ver yo es que también creo que el otro día nos estrellamos porque tampoco sabéis jugar si yo de hecho hoy por ejemplo no noto que lo dicho de que es mucho mejor como moverme como no cuando sea un arma cuando esquivar y cuando el otro día... ya digo que eso si la partida de hoy es un paseo por el campo no descarto buscar a ver como se la dificulta la descarga la próxima ah... caminante sombrío esto es nuevo ¿no? ¡pumba! los tres nudos del infierno lanzo yo la cura lanzo yo la cura lanzo la cura vale la que no hemos comido eh como idiota yo voto porque vaya Claudio activando las trampas si lo he visto lo he visto ya es más insisto en que vaya Claudio activando las trampas que voy a jugar le estoy en el contra revólver de caza revólver tío tiene un revólver 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 de caza revólver de caza más dos no no suena mal no suena mal este huevazo haciendo mi medio vale daño ¿sabes? o sea que cojones a ver un solo disparo Es un solo tiro, es un solo tiro, yo me lo equipo. Pues yo para los puchos prefiero el revólver normal, o sea, no necesito quitarle a uno otra vez a su máximo de vida con quitarle la que tiene. Si, hostia, no, yo me voy a quedar con el normal. Yo he visto el revólver, ven a ti, ven que le arranco la cabeza. Ahí me he pegado un tiro a mi. Madre mía, que breve va a ser nuestra vida. Es un poco una mierda, porque tardan medio año el descarga. Claro, eso es lo mejor para complementar, tener un arma muy potente para complementar otra. Exacto, eso si el arma grande la tienes más lenta. Bueno, pues parece que esto era simplemente para conseguir el talento, el rasgo y el revólver. Que por cierto, que el rasgo, caminante sombrío, alcance de percepción enemiga. Ah, vale, hace que sea más difícil que te vean los enemigos. Caminante sombrío es el mío. Muy bien. A mi no me han dado ni uno. Supongo que los de clase estarán escondidos en mínimas morras como esta. Ojo, que de todos los rasgos no nos podemos ir de aquí, tenemos que salir o... Podemos viajar con la obera. Lo que ya no sé... El mapa dice que lo tenemos todo explorado, ¿eh? Es que me imagino, me imagino... Eh, eh, un piojo, un piojo. ¿Recordáis que había dos salidas, tío? Sí. Supongo... Sí, se avanza por la otra. Este es el nacional, este es el nacional. Lo que ya no sé es si podemos teletransportarnos desde este punto de control que había al principio. El que explota. Doscientos millones de ladillas. Aquí hay vida, porque me han pegado hechazos hasta en el cielo la boca. Ah, cambio de pistola, tío. Es gracioso el rebolet, pero eso es gracioso. No, yo lo veo eso, para ciertas configuraciones, pues es útil. Eso sí, el otro arma... Nosotros que llevamos la escopeta, que lleva un arma lenta, desde luego no podemos llevar el revolver. ¡No, señor grande! Vale, me estaba incinerando y me ha incinerado el arma. ¡Oye, ¡no, señor grande! ¡Tengo problemas! ¡No, señor grande! ¡No, señor grande! ¡No, señor grande! ¡Tengo problemas! A mi no, solo me ha tirado Bueno, tú, pues estás mejor muerto que vivo Vas por ahí pegándole tiros a los NPCs y a tus aliados Igual Vamos por el camino El que iba para abajo Que nos llevará más rápido a la salida, supongo Para abajo Enciendan para abajo por el sur ¿Por qué están medio muertos los enemigos, tío? Pues no sé, si ya lo hemos matado una vez Ah, claro, pero han respawneado cuando hemos utilizado la hoguera Muchas gracias Sin ese plomo para hacerme en el hueso del antebrazo Para hacerme contrapeso, no podría apuntar bien No es algo que quisiera hacer Pero bueno, que han hecho No, 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 me están dando pa' pena, sí A mí no A mí cada vez que se me echan encima me curten Así que, que les den Bueno, sí, quizá La madre Madre mía, como te he puesto la carita ahí Esto Os voy a curar un poquillo, ¿no? Oye, yo no prendo fuego Pero creo que está guay lo de ver la gente atrás de las paradas Hombre, viene de puta madre Tampoco está mal eso No prendo fuego, pero bueno Yo creo que sí Sobre todo estoy pensando en bichos como El god del otro día Si Si hubiese venido de perla No tenía, ¿vale? Otra cosa es que no supiera Que no tenía Es que yo tengo claro que el otro día pagamos la novata De nada Me quedó aquí un bala de troma Yo creo que puedo coger el revolver que te duran más He hecho un bichos, ¿vale? Sí Que se haya finiquitado Cuidado con la nube esa, ¿eh? Me parece que es lo que no intoxica No sé si hubiese sido buena idea el darle cuerpo a cuerpo a este, ¿eh? No, no le he dado, pero porque no le he visto Si hubiese sido bichos Y decir, ¿what? Iba a intentar liquidarlo cuando me he quedado sin munición Y me han arrimado un buen hachazo Pero bueno Tampoco ha sido tanto Yo veo aquí que la esquiva hay que manejarla, eso Cuidado bomba Es una cosa que se aprende en el DASU, la verdad De hecho, eso sí que me parece muy similar, ¿sabes? Eso todavía está ahí echando a los pulmones ¿Pero para qué? ¿Para que se vuelvan? Para recuperarlo Sí, pero bueno, por aquí ya nos volvemos ¿De qué yo gasto un corazón en levantarte, mamón? Recuperamos vida, corazones Y si palmamos salimos aquí, ¿no? En la otra punta de la mazmorra Que también hay que tenerlo en cuenta No palmamos No palmamos, tío Dale tiempo, dale tiempo A lo mejor tenéis razón Y ahora llegamos al próximo jefe Y nos lo mamamos sin problema, pero Ah, mucho más algo que el otro día, ¿eh? No es coña Ya te digo que El otro día también estábamos así de malentanados, ¿eh? Pero bueno, que Que estoy dispuesto a O sea Estoy dispuesto a cambiar mi opinión en función de la evidencia Pero, 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 pero tiene que haber evidencia ¿Qué tío que más quieres, macho? ¿Qué quieres que le hagamos a los bichos? ¿Los pongan a los cuatro patas? ¿Se nos rindan al vernos? Pero si estos son puchos Yo voy a usar macheta a partir de ahora A ver si hay evidencia Soy bien bichajos, ¿eh? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Vale, en línea recta ¿Dónde estáis yendo vosotros? Hacen algunos focos, ¿eh? Pero hay que fabricar la evidencia Para subir Ametralladora, ametralladora Claudio, a tu derecha No, no es una ametralladora Es el loco de la espada Lo evito ahí Loco, me vas con eso Que eso tiene pinta de que se te pica Con él pica Pobre pozo mía, ¿eh? Vamos, no me ha matado Bueno, a mí no me ha matado Porque estaba parapetado Detrás del coche Si no, la única vez Que ha cargado con el machete Se ha glitchado el sonido, tío Estoy escuchando Una recarga perenne de armas Sí, yo también ¿Qué? Que esta se le ha Se le ha bugueado el sonido Y se oye todo el rato Como si estuviese recargando el arma Ah, ya está Ya hay quien No, no Prueba cambiar de arma Ah, vale Que depende del arma que tú tengas Entonces eres tú, ¿no? No, no He dicho que prueba cambiar de arma Como idea, ¿no? Porque sea yo Ah, pues No sé Se me ha pasado esto Bueno Hay dos locos Le voy a disparar ¿Qué pasa? No admites la competencia, ¿no? No No Aquí no puedo haber más colgado que yo ¿Qué película has visto? Que haya dos maníacos homicidas O tres Después de este estilo, Claudio Son varios juegos Son varios No son la sola de varios de ese estilo A mí el Nioh me gustó mucho El de Surge creo que está bien Yo lo he jugado Y hombre Sin ponerlo a la misma altura De los Dark Souls Está bastante entretenido Además te putea más Porque en el Dark Souls Te matan y tienes que volver A recuperar tu cadáver Si no quieres perder Todas las almas que tuvieras Todas las almas que tuvieras Y demás En el de Surge Además te ponen Que lo haga contra el reloj Ah, mira Muchas gracias Bueno También tiene el diseño De los escenarios Más laberínticos O sea Le gustó la idea De la primera mitad Del Dark Souls 1 En el que había un montón De atajos Y de Y de rutillas Y entonces en el de Surge Lo han llevado al extremo ¿Vale? Y hay veces que te pierdes Y claro Perderte cuando estás volviendo Por tu cadáver Es un poco Con el tiempo Exacto Porque de hecho Yo he perdido Unas pocas de veces Toda la chatarra Tecnológica Por eso Está pensado para jugar Y para jugar solo Es una locura Es muy difícil Es mucho Y me lo hice jugando solo Y la verdad Tío Muy loco Se nota demasiado Que un videojuego Tío Y en cambio El Bloodborne No me hizo tanta gracia Lo jugué El tío está ardiendo ¿Por qué está ese tío ardiendo? Esto aguanta un poquillo más Se nota que ya están En nuestro nivel O que debemos Ura Te va un poquito Largo Y ya está Ya quiere chetarse Aquí tienen una granja Ilegal de champiñones Y hay que matarlos Para arriba hay enemigos ¿No? Sí, sí Están ahí esperando Para caernos encima Pero la jodió la emboscada Del todo Si se llegan a esperar Que estemos dentro Y nos cae uno cada lado Cuidado peleta Detrás tuya Cuidado Claudio En el pasillo No me cabe Lo que pasa es que Escopeta he tenido que tirar bastante Aquí hay munición de escopeta Eh Espada Claudio Cuidado Espadero loco Lanzo Bus curativo Está en el bus curativo El bicho Menos más que No hay bufeo enemigo Si no lo veas ¿Se ha caído Claudio o algo? Sí, se ha caído Pero bueno Yo creo que ha sobrevivido por eso De llano Vale, creo que podemos bajar por el camino de la derecha ¿Cuánta vida pierde al tirarte Claudio? Espérate, espérate peleta Que por aquí está la escalera Y podemos bajar sin ponernos Yo creo que no pierde Sin someternos a una emboscada Vale, tú me cubres Yo lo levanto Sí, sí Venga, yo te cubro Vamos, dale ¡Resisten! Ya de paso loteo Todos los loteos Aquí, aquí, aquí Aquí Vale, ahí no hay nada ¿De qué estábamos hablando? Ah, lo que decía Que a mí en cambio El blockbomb no me hizo tanta gracia Porque volvía a la sensación De yo soy más lento que los enemigos Y eso no me gusta Sí, está ardiendo Definitivamente está ardiendo Cuidado Que viene el Al que está ardiendo Hay que meterle traca, ¿eh? Que aguanta con lo que él quiere Viene otro tío de la escopeta Otra tío de la espada Que diga Pues él sí lo sabe Hostia, que revés me ha dado Madre mía Claudio, curo Por eso hay que decirlo Yo le he dicho antes de hacerlo Él lo ha dicho Mientras lo hacía Ya no había Retroceso Pero vamos Que no pasa nada Que esto se recarga ¿Hacia dónde vamos? Por aquí se puede seguir Sí, yo por eso me siento Me ha llamado a explorar de atrás Bueno, vamos atrás Da igual Simplemente para asegurarnos De que no hay ahí nada Que delotea y corre Hostia, pero espérate ¿Aquí no es donde estábamos? ¿Por aquí no es donde se cayó Claudio? Sí, nada Pues volvemos Volvemos Por aquí es donde se cayó Claudio Que está ardiendo Que se aguanta Aguanta Si le estamos pegando A los tres No Vale, no tengo Viene Ah Coño Se me lo había visto yo Puro Atrás Atrás Sí Es que por delante Sigue viniendo Alguno La teletransportada Atrás de Claudio Espeleta Si puede utilizar la especial Estaría genial Vale, vale, vale Siete Bala de escopeta Siete cartuchos Vamos Ahí está la Buscada secreta Cuidado, cuidado Cuidado con esa mierda Que tiene bala pinta Ay, no la he visto Está ardiendo Está ardiendo Me curo, eh Me curo, me curo Vale, vale Cuidado, eh Que han oído la explosión O algo Vienen para acá Madre mía, Claudio Qué habilidad para cruzarte No se levanten Tengo que mostrar el machil La pitot, tío La pitot que tengo Es... Mierdo Empieza a tener en cuenta Que hemos hecho una Una mini dungeon Más o menos Sin ir a la ciudad Mejorar Pero bueno Eso está bien A ver si podemos Mejorar las cosas De una vez Cuidado, trampa Claudio, por Dios Las colpetas Cuando hay otra melee Me ha hecho el bigote Pero a base de bien Bueno, la verdad Éramos dos melee Y Claudio con la escopeta Sí, sí, sí El caso es que no nos ha dado O sea, darnos No nos ha dado Pero nos ha acojonado bastante Aquí hay un punto de control No le he dado a uno de ellos No, pero a nosotros no Que era lo que Lo que nos ha puesto Los huevos de corbata Aquí hay un punto de control Recomendaría usarlo Yo diría que no Porque vamos a espanear Los bichos Claro Sí, pero bueno Tenemos que seguir En este recorrido Y por lo que voy a decir No me apetece Rehacer toda la mamorra Si nos matan Desde el último punto de control Además repostamos munición Cuando descansamos aquí Que no sé cómo andaríais vosotros Pero yo estaba Yo tenía que llegar A usar una caja de munición Yo no llego a usarla Pero estaba regular CT Tarda un rato La caja de munición Sí, tarda, tarda Yo se la utilicé Con el poder otro día Y tarda Tarda un rato en usarse Desde que la activa Hasta que tiene la munición Sí, porque tiene la munición Abre la caja Empezar a sacarla Vale, vale Es bueno saberlo Ahí tenemos Compañía Cuidado, cuidado Que viene el de fuego Cuando terminamos este juego Vamos a escribir un libro Que se titulará Sobreviví a Claudio Pero por poco De atrás De atrás Hay gente Hay bastante gente Chachazo me anda Estoy estando ahí el buffo de vida Así Espera un momento Tenemos dos opciones ¿No? Me parece que ya están comunicados Mucho ruidito Sí Me quiere cagar alguno en el pecho Sí, está siendo el buffo Sí, está siendo el buffo Mucho ruidito Yo no Hay algo dentro de la camioneta esa Por otro lado Tomo de conocimiento Pues nada 17 puntos en aguante Lo voy a Para la maratón Tío A rodar Sí Es mi forma de jugar Sí, sí A ti te hubiese gustado El blockboard Yo estoy a la espera De que salga para PC Yo creo que sí que me va a gustar Yo te digo Que a mí no me A mí no Me terminó de molar Porque era No tenía el componente Estratégico De Aquí tengo que bloquear Aquí tengo que esquivar Que tenía en la otra Son En ese era Simplemente Rueda frenético Y pega frenético Y cruza la otra Cuidado, eh Viene un bichejo Hostia, estoy reventado ¿Quién me ha reventado? ¡La vida! No me ha dado tiempo a curarme Me ha enganchado el cabrón Con una carga Y me ha reventado Son huevos, gente Sí Mierda Cuidado, cuidado, cuidado Claudio ha caído, eh No, no, no A puta Puto marco Mierda de algo No, no, no Me he equivocado Me he equivocado Hostia, tío Se lo ha matado Qué guapo, ¿no? Lo siento Ha sido Mi torpeza Lo que me ha Precipitado A mí un puto marco De una puta puerta ¿Cómo las cosas? Espera Eh, creo que puedo A ver si me deja curarme el bicho Ah, viene Carcachis Debería Voy corriendo por No, ¿cómo estáis de aguante vosotros? A mí me queda Un sexto de la barra De hecho Se verá En mi barra de vida Y para mí Solo el mamón No parta Un putido Ya normal Si el problema Es que Se debería levantar Ya A mí no llega Intenta pillar a Claudio Voy a intentarlo Vamos a decirlo Vámonos He muerto De hecho Te ha tirado A través del mapa De la opción que te ha dado Bueno Por suerte usamos El punto de control ¿Hacia dónde? Hacia allá Yo creo que eso Al final Lo que hay que hacer Cuando hay un bot de eso Hay que matarlo Sí, porque tampoco Me daba tiempo De levantar Si cae Uno Y hay dos Exacto Todavía puede Uno torearlo Y el otro Y el otro revive Pero cuando se queda Uno solo Bueno Recordemos que Todo el mundo Ha respawneado Que es un número Bastante raro ¿Qué? Porque lo habrán hecho De tres Que es un número Bastante raro No lo sé No he entendido No sé Yo imagino Que bien por diseño Pero a la vez Todo viene un caótico ¡Lazada! ¡Lazada! No tengo espacio Otro juego Al que también Me recuerda mucho Este es al Hellgate ¿Qué no se jugó a ese? Ese fue La gente Que hizo el Diablo Y el Diablo 2 Cuando se fue de Blizzard Y Intentó hacer un juego De este estilo No con Con mecánicas De Dark Souls Pero sí con mecánicas De Vamos Imagínate Este juego Pero con Con habilidades Estilo Diablo Y con atributos Estilo Diablo ¿Vale? Si es que este es un Diablo En verdad Con El estilo de juego De Dark Souls Pero es un Diablo La filosofía Y la idea Pues lo hicieron Y la verdad Es que Se comieron una mierda Porque Primero Llevaron un modelo De financiación Muy raro En algunos sitios Pedían que la gente Se comprase el juego En otros Era modelo de suscripción Como si fuese un MMO Cosa que no era Luego además Pedía mucha máquina Para aquella época O sea A mí Yo lo pude arrular Porque tenía el ordenador De acá entonces Nuevo Pero cualquiera Que llevase un par de años Con el mismo PC Aquello no le iba No le iba a funcionar Y luego también hubo Unas Fantas cagadas En el estilo de No tanto del argumento En sí Sino de cómo lo presentaron Sí De hecho aquí morimos ¿No? Toma adelante ¿Group loій? Comence la verdad ¿Qué pasa? ¡No! ¡No te! ¡Noshell! ¡ Aunque se격an los abandos Las manos Las manos Amén ahora no me has pillado por sorpresa campeón bueno pues como decía también la cagaron el tema del argumento que pusieron muchos vídeos promocionales de imagen en render y pre renderizar por ordenador muy serio muy épico y luego jugar al juego y todo el mundo parecía que se lo tomaba todo a cachondeo tú no puedes vender una historia muy épica y una intro muy épica y luego que ningún personaje en el juego ni los de la trama principal se lo tomen todo parecía parecía un mal británico pero no era nuestra no era un juego inglés estaba hecho en américa del norte arriba 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 era la antigua place at north y sobre todo que el juego necesitó un año más en el horno salió con cuatro o cinco tipos de decorado todos muy parecidos entre sí para mainry la verdad es que también tenían muchas ideas muy buenas que luego se han utilizado muchos juegos tipo diablo incluyendo el diablo 3 que mal no hay no han puesto tibios estoy sin munición de pistola ya pues yo de pistola puedo cagar munición pues ya ves tú pues empieza empieza a cagarla porque la campeón quedan 10 tiros el margen que tienes para matarme y ahora mismo estoy ocupado con el gran dote listo el grande está tieso ya lo iba a ser de mi escuela vale claudio ha muerto voy a parte claudio aguanta yo que sé tío es que aquí había 6 juro también que estoy hecho mierda y con esta vida me matando un sopapo lo que pasa es que yo estaba yo estaba con el grande porque era el grande y 2,3 contra 6 o 7 pienso que el grande era más crítico pero bueno estaba en las dos cosas ahí no lo pasa que a mi me han rodeado los chicos un anillo, un anillo un anillo de alustra si pero bueno está bien también así alguien lo ha distraído alguien si yo la verdad es que no elegí nada yo el grande llegó y dijo a por el adra y no hubo más es verdad que el anillo de alustra ah objeto de misión es un objeto de misión tío ah bien objeto de misión efectivamente te digo coño que quiero anillos y colgantes ya sabes uy aquí hay una caja de algo vamos a ver que hay aquí se sale por ahí no? no como no me tenía un letrero a la calle pues no pues me está gustando el juego y subiendo dificultad a ver bien cuando pasamos malos ratos lo cual está bien así que pudiendo pasar alguno más estará mejor claro creo que empiezo a oír cosas si yo también pero no le hago caso no tú desde el de forest no? que te ha cambiado jejeje eso el hellblade que juegas como una como una mujer que tiene como se llama paranoia? esquizofrenia paranoide y ahí sí que es verdad que hayas bozas literalmente ese juego yo empecé a jugarlo tío y me hago bien yo dejé de jugarlo yo me lo pasé si es cierto que tiene el gameplay muy limitado yo lo jugué porque lo pillé con el tiempo que me duró el game pass la jugabilidad tiene la jugabilidad a ver no es tanto como que los combates sean aburridos sino que son muy monótonos o sea lo que haces durante la primera hora de juego lo que vas a hacer durante todo el juego yo no lo aguanté tío o sea está chulísimo una hora de producción súper alto pero a mi me ha gobiado un montón lo pasé mal pero que es lo que te ha gobiado? hostia tío me voy a jugar con casco porque es lo suyo de noche es lo suyo jefe si es jefe ahí está el punto de control por eso digo a ver es que es un juegazo si no digo yo que no tanto como un juegazo no sé es un buen juego ya te digo que lo que te lleva más es la historia sí y bueno que a mi los juegos así que dan un poco de miedo me volan bastante yo creo que es un juegazo porque si buscaban perseguir el agobiarte y el sentirte así conmigo lo consiguieron al menos ¿vale? es que yo que sé es que yo que sé también es verdad que es que yo me he tragado tantos juegos así de que a lo mejor estoy un poquito más insensibilizado pero yo no recuerdo que me agobiase tanto yo incluso no lo definiría como juego de miedo per se no 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 es miedo no tienes miedo a un videojuego ¿vale? no pero a ver que sea un videojuego no te quita que te de miedo o sea yo he pasado auténtico pánico en según que juego no pero vamos y no tengo ningún problema en admitirlo o sea no yo tampoco lo tendría pero no es mi caso mira que me ha pasado con este f*** niña ya va tío que tengo tío quiero dejar escuchar voz ¿vale? sí hay momentos que que te dan ganas de gritar callado de una puñetera además yo sé le hice gameplay le hice vídeo guiño guiño para quien que se haya quedado con ganas de ver el final y y la verdad es que en fin tiene momentos eso que estás con ganas de callado de una p*** ves que me puedo oír pensar a mí mismo vale ¿cómo se llama el juego? Hellblade Xenos Hackify lo tiene en la la tiene en la en la de esta en el gamepad si todavía lo tiene no no en el gamepad y es que además tengo tanto bueno tanto juego de cara con el Gloomhaven en el ordenador casi no lo juego ni lo toca no es capaz jugar contra nosotros bueno Crotalaria dispara un proyectil que invoca una crotalaria lo que narices sea eso con 200 de salud al impactar atraerá a todo el enemigo a menos de 10 metros durante 10 segundos no afecta a los enemigos poderosos osea un señuelo no lo quiero lo de los fragmentos brillantes que hay una tienda en la que te piden dinero y X fragmentos brillantes y te dan cosas ¿no? bueno compra como para eso si si es un fallo que le veo al juego es que no podemos hasta los tres en la misma tienda por algún motivo si si eso es un fallo más tan orientado multidugador un fallo gordo mmm porque luego tiene otras muchas cosas que si tiene bien hechas si entiendo y no entiendo lo de la tienda esta rara no lo de la mejor osea tío pues yo me he subido la armadura tío me he subido todo 101 veces de armadura Yo voy a ver si mejoro, que como estabais con la arma y demás, yo me ido por las tiendas a ver si me vendían algo interesante. No me deja comprar más, ¿cuántos tengo para regresar? Tengo 3 de todo y 4, bueno, no me voy a comprar más. A ver este tío que vende, mientras termina Claudio, me voy a poner los rajos. Mira siempre hacia delante. Yo podría ir con la escopeta y el rifle de caza. No lo sé. Yo creo que no, porque el rifle de caza de un arma primaria es la otra secundaria, creo que no. Bueno, pues, cuídate. Estoy seguro, eh. Pero yo diría que no. Señor, me vende algo. ¿Puedes vender la arma que tienes? Hola de nuevo. Me imagino que sí, ¿por qué no? A ver qué tenemos por aquí. Vamos, en el Dark Sur se pueden venderlas en Blood. Sí, bueno, pero tampoco las puede vender directamente, eh. Tienes que metérselas por la garganta a una serpiente gigante. Correcto. No me deja. Pues, a lo mejor porque las tiene equipadas, porque por ejemplo el almirante este... Yo estoy diciendo la escopeta esta que... La antigua. La escopeta. Ah, bien. Pues, consumibles y materiales si veo que te dejan vender. Eh, con cuidado. Bueno, voy a mejorar. Eso, mejora, que te estoy esperando. Mejorar, fabricar, mejorar, pero mejorar es que no veo para vender. Bueno. No, pero bueno, es que ese no te... ese tío es de mejora. Ve a ver el almirante si a él le puedes vender cosas. Ah, vale. Y mejor aquí y deja la mejora libre. Vale, lo he mejorado. Muere armadura, muere. Enante no hay camino, que se hace camino al andar. Vale, yo necesito hierro forjado para esto. Aquí hay armas del DLC. Vale, esto es que lo pasaron. El tío no tengo ya más cinco. Yo ya tengo que tirar hierro forjado. Tengo cuidado. A lo tuyo. Bueno, ahora es mi turno. ¿Qué? ¿Esta que era la armadura lo que mejoraba o...? No, habilidades. No, la armadura es lo mejor armadura. Te da una habilidad que crea... Por lo menos a mí me sale que tiene una habilidad. Creo que es por la madera que hemos conseguido. Sí. Que te permite hacer un señuelo. Vamos a ver. Armadura... La verdad es que tendría que mejorar, pero antes quiero comprar... Creo que me faltan las botas, ¿no? Creo que sí, me faltan las botas de... Sí. De chatarrero. Vale, mejorar. Armas. Vale, pues yo estoy en 109 de armadura. Yo creo que estará más o menos. Yo voy a mejorar las armas hasta que las tenga más cinco. Y a partir de ahí empiezo a mejorar las armaduras. Vale, estoy en 48 de armadura. Más o menos lo mismo. No, pues yo creo que solo el papel tiene mejor armadura que el mío. Sí, pero es que no he mejorado nada. No he mejorado nada, pues nada. Sí, porque yo empecé con ventillales. No he mejorado el sombrero más o menos. Tú vas a tener una cura de meterte en aguante, tío. ¿Qué tal, casco de chatarrero? Mira, voy a mirar eso mientras. Mirante sombrío. Que alcance presión enemiga, pero ¿esto qué es? Eso es para... O sea, yo creo que es también para jugar solo. Eso es lo que hace es que... Ah, bueno. Ganar un señuelo que te quita... O sea, te quita enemigos de encima. Bueno, pues... Ya me he quedado yo sin hierro. Y he mejorado el equipo. ¿Qué te hace falta? Compró objetos, tío. Escopeta. Escopeta de cañón duble. Hecha reciclada. Martillo reciclado, tío. Hace daño a un martillo. Yo tenés... Una... Una plantilla de estadísticas que te diga cuánto tiene en total la armadura. Pero vamos que... La tiene, la tiene. La has atributo avanzado y lo tiene. Tiene el total de armadura. Estadística avanzada, vale. Armadura 110,6. Peso 41. Hasta la vista. Yo peso 21, tío. Eso sí está guay. Es que mi armadura es más pesada. De hecho, lo que tiene es que la tengo que mejorar un poco más. Pero bueno. Vamos. Tengo que mejorar la arma. Yo estoy listo. También. A ver, armadura. Vale. 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 A mi punto este juego estás con media vida. Es desigualmente. Hombre, ya... Pero tampoco a... ...llevar las cosas tremor. Creo que lo hasn't lo que hacemos. No estoy ligado, es brutal, imagínate. De todas formas, creo que te daban un... ...un rasgo por recibir fuego amigo eh. Va? Ven pa'ca. Para reducir el daño por fuego amigo. Pues no lo tengo. Joder, p***, no te digo nada, me ha pegado Fatality Revive alguno antes de que termine de arder También te dan un rasgo por revivir a compañeros, si me he leído Que me parece que los revives es más rápido Ah, coño, lo tengo, predicador, me han dado un rasgo Predicador, velocidad para revivir más 5% Oye, oye, que por punto es más 5% Sí, sí, se llama, los demás soy un paquete, se llama esa habilidad Oye, no es tan mal, eh Sí, sí, yo no lo he dicho por cachoneo, yo no lo he disparado por venganza ni por odio Bueno, al principio cuando le disparé a Claudio mientras estaba en la tienda, que no creo que se haya pispado Sí, sí Sí, fue con un poco de mala sangre, pero A ver, rasgo, a mí me han dado alguno No, todavía no me han dado el rasgo Espérate, tío loco, espera el resto Como si no, también han jugado el Dark Souls A la puerta de niebla se entran juntos Vale, ahí hay alguien sentado Sí, voy a dar alguno Así pues, alguien más busca el consejo de la raíz ¿Pero la raíz no son los malos? Acércate más, joven Eres tú Tú apareciste en la orilla Nosotros lo vemos todo Somos la madre raíz Un recipiente de sabiduría A través del que nos habla la raíz ¿Qué es lo que buscas? O sea, antes puedes moverlo tú, Antonio Creo que era ese, ¿no? ¿Qué buscamos al ser? Vamos a preguntar El fundador El fundador Consumido por el orgullo y la desesperación Ya se ha ido Más allá De este mundo Esto está bien hecho Esto está bien recogido Un heraldo involuntario de él Es posible Ha llegado la hora Sí Ahora está más claro Pretendes acabar con la raíz Pero la senda está oculta Este recipiente conoce el camino que buscas Ayudarte debemos Pero no donde los oídos se escuchan Vendrán a por nosotros Cuando rompamos los vínculos Nos protegerás Confiarás en nosotros Sí, sí Pero antes hay una pregunta Tarde No tiene pregunta Defendés a la madre Rai El banco me servirá de parapeto Han pegado un hachazo en la cabeza Un arquero menos He entrado un tío de la espada Me ha pillado Cargando Olvídame Vale Está ventilado ya Eh, que le están pegando a la raíz Se le están pegando a la raíz Atacan al cristal Tengo que empezar A empezar Lo hemos conseguido Ay, coño, Diana Joder, es que eso esto no ha dado Hostia, tío Que tengo aquí a Diana Que se pone delante del monito A oscuro Y se pone en verso el oído Tranquila, ¿sabes? Me pongo la leche Que eso esto no ha dado ¿Y ahora qué pasa? He aprendido mucho De la raíz Lucharemos Que no se la oye hablar, coño Luego búscame entre tú Entre nuestra especie En el lugar Que no haces la base No me perderé Volveremos a verlos Las puntas pueden esperar Ahora debo descansar Huye, huye Antes de que a los locos estos Encuentremos munición Huye, no mire atrás, señora Con un árbol en la espalda Vaya rango, tío Vaya rango, loco ¿Qué? Todo será respondido A su olvido tiempo Ah, bendición de la madre Reducción del daño a distancia ¿Eh? Mola Vamos a ponerle juntillo Ala 1% de reducción de daño a distancia Lo cual, pensándolo bien Es una patata Pero bueno Supongo que si se acumula Con la armadura Esperad Por aquí no creo que sea Será por la puerta esta Que se ha abierto O por el pasillo ese Hay dos caminos La verdad Estoy mirando aquí Por si hubiese algo en la iglesia Aquí hay un libro Diario Mi querido diario Los sueños son cada vez peores Esta noche me lo ha pasado Cagando a una Cazando Cazando Joder Las zetas parecen Cagando a una familia En el bosque Me la comí enterito Y ahora la estoy Dije Y ahora ya la he procesado Más allá de la ciudad Ya Ya sobreaba el olor de su miedo Y me gustaba Lo necesitaba Me hacía correr más rápido Y cuando me abalanzaba sobre ello Y un día la agarra en su pecho Sentía un placer enorme Me desperté gritando Me 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 gustaría poder decir Que gritaba de terror Pero no estoy segura Mis gritos Nos despertaron Los despertaron a ellos Nadie es tan pequeña Nadine es tan pequeña Que empezó a llorar Andrew me preguntó Que pasaba Yo le dije Que Nadine Había tenido una pesadilla Que por eso Nos habíamos despertado Tengo que decírselo a Andrew Se lo diré Pero necesito tiempo Para procesarlo He vuelto a soñar Había un par de buscadoras En el norte de la autopista El que hacía guardias Se tomó un pequeño descanso Los matamos mientras dormía Yo veía toda la escena Desde una docena De ángulos distintos Esta vez no grité Pero me desperté llorando No estoy segura De que mis lágrimas Fueran por los buscadores Anoche soñé Que me estaba dando caza Nos engañaban Y nos atrapaban Como animales Pero logré darme cuenta Tiempo Y dirigir A dos de nosotros Hacía la trampa Mientras el resto Guardábamos en la sombra Ellos creyeron Que habíamos mordido El anzuelo Pero en realidad Fueron ellos Los que mordieron El nuestro Al morir Cada uno de ellos Una oleada placentera De calor Recurrió mi cuerpo Una y otra vez Incluso después de despertar En esta ocasión No me limité a observar Y a sentir Lo que sentían ellos Sino que me comunicaba Con ellos Y los ayudaba Y eso hice Y me sentía bien Encontré un nido humano Estaban escondidos En un hospital Los pillé por sorpresa Sus gritos sabían a miel Matamos a todos Y cada uno de ellos Antes de que consiguieran Coger las armas Dios mío ¿Qué me está pasando? Cosa muy chunga Está espeletizando Me asusta leer Todo lo que he escrito Me doy miedo Me da miedo Lo que siento Lo que deseo Nadine está aprendiendo A leer Este diario No debe caer en sus manos No puedo permitir Que ella Ni nadie Lo encuentre He vuelto a soñar Madre mía Tenía tiempo Para escribir A esta señora Claro Sin tele Pero esta vez Era distinto Me abría un camino Y salía del suelo Hasta elevarme Al menos Diez pisos Las armas de los humanos Apenas me hacían cosquillas Yo destrozaba Sus edificios Para aplastarlos A ellos dentro Es real Lo sé Nunca antes Hemos visto nada así Y creo que sabe Acerca de nosotros Sabe de mí Y viene hacia aquí Madre mía Otra página más Es ir poniendo Los talentos Y esas mierdas Como ahora Después de esto Este tocho Me digáis Que no tenemos Que para eso Le he contado Le he contado a Andrew Mi sueño Con la cosa esa Está convencido De que no es real Pero no sabe No le he contado Casi nada De todos los demás sueños De lo que sentía No se lo puedo decir Desconfiaría de mí Pero Ese monstruo Ha matado a docenas A cientos de personas En el norte Y ahora se dirige Hace aquí Tengo que hacer algo Hoy ha llegado Un aluvión De refugiados Contando historias Acerca de una cosa Gigantesca Que había destrozado Edificios enteros Mi mirada Se cruzó Con la de Andrew Y pude sentir El terror en sus ojos No tardó En acribillarme A preguntas Sobre mi sueño Que cómo era El monstruo De grande Que si tiene algún Punto débil O que cuánto Queda para que llegue aquí Ojalá tuviera Esa respuesta Lo que sí sé Lo que sí sé Es una cosa No podremos Contrar a cosa esa No con lo que tenemos ahora Ando pensando Y si nos pudiéramos Introducir en sus cabezas Acceder a su interior La raíz sabe De la base 13 Al igual que yo sé De ella Estamos conectados A través de mis sueños Y si puedo utilizar Y si la engaño Y oculto la base 13 A la vista O hacerle creer Que la base Está abandonada O Uff Pero no sé Cómo funciona Nuestra conexión Nunca he intentado Usarla excepto en sueños ¿Cómo podría hacerlo? Más refugiado El Leviatán Se acerca A juzgar Por lo que dicen Los supervivientes Llegarán menos de dos semanas Pues les diremos Que feliz navidad Vamos a morir todos A menos que se me ocurra algo Ha funcionado Ha funcionado Por lo más sagrado Hoy luchábamos Contra la raíz Cuando de pronto Vi a uno de ellos Que se me echaba encima Yo sentía esa cosa Su rabia Su ansia Por matarme Pero si yo la sentía a ella No podía ella sentirme a mí Entonces intenté contactar Mentalmente intenté Envolverla Con mis propias emociones Con el amor Que siento por Andrew y Nadine Con nuestra necesidad De sobrevivir Y la cosa esa vaciló De pronto Vi que no solo La sentía a ella Sino a toda la raíz Un millón de mentes Actuando como una sola La oía Hubiera podido hablarle Si hubiera querido Pero de repente Llegó alguien Que hizo saltar Al bicho Por los aires Pero ha funcionado Puedo conseguirlo Puedo salvar la base S13 Puedes hacer capítulos De esto Y no nos tiramos La próxima media hora A Andrew No le gusta la idea Sigue pensando Que podemos vencer A semejante Leviatán Pero él no ha visto Dentro de su cabeza No lo ha visto Solo no lo conseguiremos El tiempo se acaba Los vigías Han vistado al Leviatán Fuera de la ciudad Es aún peor De lo que yo pensaba Mis sueños Siguen peorando Ahora esa cosa Me conoce Intenta hablarme Me llama Andrew no quiere Ni oír hablar de ello De mis sueños De mi plan De nada Enseguida Se sulfura Pero sé que puedo Salvarlo Y moriremos Si no hago nada Pero por Dios Cuántas páginas quedan Está en la ciudad Y viene a por nosotros Sí pero podría Narrarla En varios Fragmentos Está en la ciudad Y viene a por nosotros Voy a la iglesia A la vieja iglesia Allí la raíz Es densa Tengo que irme Antes de que Andrew Se dé cuenta O tratará de detenerme Andrew Nadine Si alguna vez leéis esto Espero que sepáis Cuántos quiero Por muy loca Que haya podido estar Estos años Viendo y sintiendo A la raíz Sigo siendo Y por siempre seré Evelyn Cederford Tu esposa Y tu madre Y una de las fundadoras De la base 13 Haría lo que fuera Con tal de asegurar Vuestra supervivencia Hay que detenerla Todo lo demás No importa Incluso si me tengo Que convertir en uno de ellos Va a funcionar Sé que va a funcionar Puedo ocultar la base De su vista Dirigirla En otra dirección Confundirlo No sé Que es lo que será de mí Supongo que si está leyendo esto Porque funcionó Y ya estáis vivos Y todo habrá merecido la pena Te quiero Nadine Te quiero Andrew Perdonadme Y se acabó el puto libro Voy a suicidarme Algún rincón Mandado Es un escalador ¿Verdad? Sí, escalador mandado Por el rato Que habéis estado rodando ¿No? Sí, sí Es una mierda Yo era por escalar la mesa Y rodar Ah, bien Es un escalador Me parece una mierda En este rato No habéis podido ir a coger cajitas Como esta Es que no sabíamos Si ir a continuar la fase ¿No, tío? Claro No vamos a andar Bien, bien Habéis hecho bien Y perdonad Es que quería leer la historia Y... No, nada Escucha Os dan el rago De revivir Por levantar diez veces Un compañero Nada bien Pues nada Hace cola Que yo ya me he muerto más Que yo soy el que más se muere Y muriendo vosotros también Por el grupo No, no Yo me pondré Me pondré el grupo Porque creo que me van a hacer falta Bueno, a las malas Y te tengo que ayudar a morir Sí, pero Eso es la actividad Y más dos directamente ¡Rifles francotirados! Sí, sí Lo he leído Más dos, de hecho Yo lo siento Pero los rifles francotirados No son los míos A mí me gusta escupirle Escupirle a la cara Al enemigo Mientras le disparo También a la cara Tía Vale, alguien está estrenando el rifle Venga, yo lo voy a probar también Por curiosidad Yo he esperado medio siglo por ti ¿Has visto que voy a poner meridia? ¿No ha pasado nada por esperarme a mí un poco? Pero yo voy a poner la escopeta También porque es más lógico Que vayamos repartidos Si quieres yo cambio eso con mi fusil No, no, no Es que escopeta no tengo algo Nada más la escopeta la he potenciado Y le he echado ahí dinero De esta forma No sé El problema de repartidos es que Yo por lo menos en esta dificultad No me considero tanque Aunque lleve la armadura más pesada Y la escopeta Porque es que te pegan un sopapo Bien pegado Y te afectan media vida Aquí tanque no hay nadie Como no tenemos vida para aguantar No tenemos vida para aguantar Yo voy a ir con mi fusil normal Es que en verdad hace menos daño Entre el tiempo de recarga y tal Y me hace más daño En total También acierto A ver El rifle francotirador Va en plan eso Si nos especializamos más O creo que sí No, pero es que Es que lo veo pegado Porque mi fusil hace 80 de daño El fusil francotirador 150 Correcto Pero mi fusil tiene 10 balas de cargador ¿Vale? Este tiene 1 Si También tu fusil será aumentado Y este sí no ha aumentado Pierdes DPS recargando Pero también te digo De cara a un jefe Si te consigues poner lejos Evitándote tollina Y encima le metes Una bala del calibre Y tanto entre los ojos Uy aquí Ve a ver a madre rey En la base 13 De mi muera va a ser Deberíamos, sí Míranos Aquí los tres tocando Un cristal como idiota Eh, piedra bonita Pero es que con el cristal Los teleportamos Entonces no tan idiota Lo que no entiendo Es que hacen esos cristales En el suelo Galatoriamente Son Cristales mágicos Ya, ya, ya Se les brotan del suelo Eso me ha parecido entender Según la teoría de Que analizas la La ley de la termodinámica Podría ocurrir Que de forma espontánea No tengo ganas Surgiesen cristales, ¿no? Así que Bueno Es decir La ley de la termodinámica También dice que si Le metes 300 vatios De potencia en la GPU Toda esa energía Se convierte en calor Porque quiera darse Por aludido No entiendo Esta tía está siempre Con la regla, tío Bueno, yo realmente Me ha creado termodinámica Me tengo que regir Y me referir a la entropía Yo no voy a discutir Física Que luego pierdo Comprar Y tiene que regalarnos Más juegos Saca, ¿eh? Aquí cogí algo de hierro más Y lo podré subir Hasta la vista Hola, viajante Como no Nazi Esta viejata Coño, tengo otra mochila En el superviviente, tío Saludos, joven Tengo una inquietud ¿Y dónde está? Aquí está esta señora Oh, mira Se ha hecho un trap Por encima de De la madera Me siento mucho más yo misma Y menos a la vez Ya no soy raíz Ya no soy humana Es ayuda lo que buscas Un camino Debes encontrar Al que llaman fundador Solo él conoce esa senda Pero para hallarlo Primero debes abrir el laberinto Tenemos que encontrar un sitio Que se llama laberinto Es un cruce entre muchos lugares ¿Qué te ha dicho? Es que yo estaba por ahí El fundador se adentró en él Voy a dar a verlo en el vídeo No me lo puedes contar Bien, pero ahora mismo Es que siga hablando Busca una luz resplandeciente En el cielo Una monstruosa creatriz De la raíz Protege el camino Hacia su fuente Después busca la luz Y el guardián del laberinto Acudirá hasta ti Espera Puedo ofrecerte una bendición más Para luchar contra aquello Que nos destruirá Dame esa bendición, señora Esta tía nos mejora El frasco de Astur Está en la guardián del fuego Vale, me gustaría ver lo que puede mejorar Vale, necesita un objeto que se llama simulacro Y los cristales de Luminita Para mejorar el fragmento Señora Señora, yo tengo chatarra Como la suena Y mi genia con chatarra Vale, pues se le pueden hacer preguntas sobre ella Pero bueno, eso lo dejaré Para cuando estemos mejorando arma y eso Sí Cuídate El porten Y nada, me ha dicho que tenemos que buscar Al fundador de la base 13 Y que para encontrarlo Tenemos que cargarnos a un jefe Que nos abrirá el acceso A un sitio que se llama el laberinto Que al parecer es un neso entre mundos Y yo qué sé Una chorrada Y yo, hija de puta Que sí que es verdad que pide Mil de chatarra Para mejorar un poder Primero, ¿sabes? Y mira, tú ¿Para qué coño quiero una vieja? Mil de chatarra, ¿sabes? Se la comerá Tú que sabes Igual tiene Que a esa edad tienes Que toma suplementos de hierro Bueno, avancemos, ¿no? Listo, estamos en la ciudad No me pegáis En la puta espalda Pero me quiero dejar De pegar tiros en la chepa Que estoy intentando matar a Espeleta Mierda, estoy sin munición ¿Por qué estoy sin munición? Claro que no pinta bien Si está ardiendo Toma, puto loco Espérate que estoy levantando a Claudio Se ha caído el pobrecito Y yo como buen samaritano Levanto Atrichado como un pavo Si lo hacemos por ti Por revivirte Por revivirte Vive Claudio, vive Coda de puta Cabrón No me quedan más corazones Fuera Levántame Claudio Unamos nuestras fuerzas Contra el cabrón de Espeleta Vamos a usar ya el cristal Sí ¿Dónde está el cristal? Ahí enfrente Pero bueno, así hasta que nos desbloqueamos el talento Raco, como se llame También puede ser jugando Que levantéis vosotros Con vuestro esfuerzo Los compañeros caídos Como hago yo Pero yo creo que dispararle a la gente Yo voy a proponer De cortar ya por hoy Sí, bueno Pues sin problema ¿Y qué dice? ¿Soy en una dificultad El próximo día? Sí Venga, podemos intentarlo Nos van a follar Pero Bueno No nos divertiremos más Esa es la idea, ¿no? Oye, ¿por qué estamos todos tocando el cristal Y ninguno se mueve? Bueno, si lo vamos a dejar Lo dejamos aquí Bueno, ya acabo de salir Sí Yo voy a Entonces a agotar los diálogos De los NPCs Para que entre en el vídeo Y así me lo ahorro Del próximo día Y nada El día Para el próximo día Pues intentaré ver Cómo le subimos la dificultad Así Así podré reprocharoslo Cuando nos mate Venga, tío Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Vale En cuanto terminéis Colgáis y avisad Que empieza a rajar de vosotros En el vídeo Ah, pues tiraré ya Chao ¿Has dicho algo? ¿Has cortado un burro? ¿Has dicho algo? No, no Despedíos Y eso De cara a la audiencia A los tres que ven los vídeos Sed felices Adiós Dale un like Porque si no Se queda solo el mío Y está feo Porque tú le has dado al like Pero no ves el vídeo Tengo vídeos con 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 un like Y cero visualizaciones No lo he visto Pero sé que me gusta Me gusta porque salgo yo Correcto Nos vemos Anda Chao Chao Vamos a ver Si consigo Unir la capacidad intelectual Como para encontrar A los NPC Es que parece Que se me está resistiendo Aquí está Bien, pues empecemos Por a ti Por ti Hola De nuevo Hola Preguntas, preguntas Te ayudaré en lo que pueda Háblame de la base 13 No hay nada que yo no sepa La verdad es que bastante Este lugar es más viejo que el mundo La base ha estado aquí Desde la caída del mundo El comandante Andrew Ford Se ocupó de ella Descanse en paz No está muerto Tienes que las otras bases Fueron invadidas Pero esta no No, esta no No me gusta chismorrear Pero me estás apretando las tuercas ¿En serio? McKay es un poco bruta Pero creo que no le caigo mal De todo Rhys Te daría hasta la camisa Si se lo pidieras Bo No tiene demasiada experiencia Pero lucha por la base Ace es agradable Pero no siempre muestra sus cartas Wallace El pobre Intenta adaptarse Una lástima Lo de su hermano Hacemos lo que podemos por él Pero no será fácil Reconducirlo Ellen Una verdadera líder Nieta del fundador Ford Nos ayudó en los momentos difíciles Puede que no lo admita Pero ha jugado muy bien Las cartas que le tocaron ¿Por qué tiene una pierna Hecha con una lámpara de mesa? No hay mucho que decir Del viejo Reggie Mi historia Es la de muchos por aquí Perdido Hambriento Aterrorizado Y la Providencia Me condujo hasta aquí Al último baluarte De luz y amabilidad Recordar mi vida Antes de este lugar Es como tratar De disipar Una niebla interminable Recuerdo un anillo que llevé una vez Mi mayor tesoro El último remanente De una vieja historia Pero lo perdí Al igual que muchos otros recuerdos Vale ¿Necesitas alguna otra cosa? No Así se va a quedar Oh Efectivamente Este era el anillo que Que llevaba Voy a esperar a que estén los otros dos conmigo Para entregárselo Mira siempre hacia adelante No sea que se queden sin anillo O sin lo que te dé a cambio Porque si no me equivoco Está aquí en objetos de misión Muy bien pues Te haré entrega del anillo De cara a la próxima partida Y voy a hablar también Con esta chavala Y a los demás Los dejo para el próximo vídeo ¿Cómo va eso? Pues no Vale Eso está bien Bueno pues cuídate Bueno pues entonces Le paso tu Tu sitio al señor Que nos habla Escribe Tras fragmentos brillantes ¿Cuánto tiempo lleva la base 13? Ya sé que escribe Pocas semanas Dejé la banda Vine aquí La señora de arriba Por fin me encontrar ¿Por qué dejaste la banda? Ya no podía ser el cantante Soy un cabrón Estoy envejeciendo Pero lo de ahí fuera no lo hace Vale Esto ha sido rápido Adiós Creía que iba a decir Escribirme Cómprame algo cabrón Señora Voy a hablar contigo El portento regresa Me has traído algo De la raíz Tengo más preguntas Una vez más ¿Dónde puedo encontrar El laberinto? Siente en el cielo Una monstruosa criatura De la raíz Protege el camino Hacia su fuente Mata a esa bestia Después Busca la luz Y el guardián Del laberinto Acudirá hasta ti Un guardián De la puerta Un protector El mismo ser La raíz Ambiciona algo Que no le pertenece El guardián Detiene él solo La marea Pero hasta cuando Para algunos Quizás Para otros Puede ofrecer Un camino A la redención Que la raíz ¿Por qué me recuerda A Stranger Things? El final Los heraldos Del silencio La raíz Busca la serenidad Entre las cenizas O cae ella O nosotros Hace mucho Que tomé una decisión Pensé que cambiaría El devenir De las cosas Pero no bastaba Compensarlo Me embargó La desesperación Y lo mismo Hará contigo Tan solo sueños Apagados Y destrozados El fundador Andrew y yo Estábamos juntos Antes de la raíz Ahora La memoria Mengua Ya no soporto Su carga ¿Sabe la comandante Forca Su abuela? Ellen No tiene ninguna Familia Que no la abandonase No sustituiré A su madre Los viejos Vínculos La destruirían La pérdida La ha hecho fuerte Es mejor Es mejor que siga así Bueno Portentos Profecías Como todos Los que buscaron A la señora Cogió lo que Necesitaba oír E hizo lo que Llevaba en su ser Luchar Está bien Que es lo que Puede mejorar Pero puedo Ofrecerte esto Ya he puesto Las quirlas de dragón Por un dineral Y necesito algo Que se llama Seguración Cuídate Gracias Lo mismo te digo Y busca una silla Mujer O un taburete Mejor un taburete Con eso Las paro de una silla Pero tiene que haber Taburete O algún objeto De madera Que yo todavía No haya destrozado Por la borde No me creo Que esté dispuesto A mantener Una conversación Con ella ¿Qué te trae La base 13? ¿Tienes amigos o familia Que te busquen Si te liquido? Seguro que también Te hace de novio A menos que quieras Conocer mejor A mi martillo Claro está No quiero Que me peguen La sífilis Genial Ya cumplió Largo Me alegro De verte Ahora entiendo Que tenga Esa pared Separando La habitación Pregunta Pregunta ¿De dónde Ha sacado Esa herramienta? Pregunta Pregunta Pues algunas Las he hecho yo Pero Las mejores De todas Las hizo mi socio Jed Él era Jed era En fin Todo un genio Usábamos Todo lo que pillábamos ¿Sabes? Microondas Lavabos Motores de coche Todo Me hace sentir bien Reutilizar cosas viejas Y chatarra La verdad Perdona Que me haya enrollado Hablar ¿Puedo hacer algo más Por ti? Si ¿Dónde está ya? Si era mejor mecánico Que tú Donde ahora Acaban casi todos Bajo tierra Tuvimos un invierno Durísimo Jed Enfermo Y Bueno Ahora Solo quedo yo En la base Casi todos Han perdido A alguien Pero la vida sigue Y al final Tienes que buscarte Otra familia Por ahí La vida Se hace menos Cuesta arriba Si tienes otras personas Que cuidar Vale Chismorreo Yo no soy quien Para hablar Que cada uno Te cuente Lo que quiera De su vida Eso sí Ten cuidado Con McCabe ¿Quién le dices? Será McCabe Claramente Soy el yin y el yang Miss Bordet y tú Pero bueno A ver ¿Qué ha traído? Yo creo que ya ha mejorado Todo lo mejorable Pero bueno Efectivamente No me queda hierro Bueno Ten cuidado Ahí fuera Vale Se ve divino Tú eres McCabe ¿Verdad? No me sale el nombre ¿Qué? Nada Fuera Encantado Queda Ford Y ya rematamos Bueno Y es toda esa gente De ahí Pero La última vez No tenían mucho que decir Y si lo tienen Pues Será otro día Ford va a ser la última Y ponemos fin Al vídeo de hoy Señora Bueno Hola de nuevo Hola de nuevo Me alegra volver a verte No me he ido Vale No tiene nada más que decir Pues nada Aquí queda el vídeo de hoy Un saludo Y hasta la próxima A más ver